¿Qué es la organización inteligente? La primera pregunta es, ¿podemos no aprender? No. Porque aprender tiene una parte voluntaria, pero también una parte involuntaria. Entonces, usted cada rato que viva aprende, conscientemente, inconscientemente, usted está aprendiendo. La pregunta es, ¿qué está haciendo con lo que está aprendiendo? ¿Cómo lo utiliza? Si hablamos también de la pregunta de aprender a nivel organizacional, la pregunta es, ¿lo que aprenden las personas? ¿Cómo lo vamos a utilizar en la organización? Yo creo que ahora tengo un pequeño motivito, ¿cómo vamos a utilizar? Usted viene con una idea brillante, con algo que ha aprendido, y ahora, ¿cómo usted va ahora con esa idea llegar a cambiar la organización, a tomar acciones? Entonces, dependiendo de su gestión, usted va a correr esa idea por el management, por el sistema de gestión, y al final hay que ver cuándo queda esa idea. No se puede, no podemos, no lo veo, no lo veo, tengo diferente, en ese sentido. Entonces, la pregunta es, ¿cómo realmente aprenden organizaciones? ¿Alguna gente que dice organizaciones no pueden aprender? Personas, en las organizaciones que aprenden. Pero bueno, si todas las personas en las organizaciones aprenden, podríamos decir que la organización como totalidad, como grupo aprende, también claramente, pero vamos a entrar en los conceptos necesarios. Estamos, pero estamos en la visión pública. Vean algunos atributos aquí de organizaciones. ¿Cuáles son atributos que usted piensa que son atributos que normalmente se atribuye a la administración pública? ¿Cuáles son atributos que quizás se está atribuendo más a instituciones privadas en ese sentido? Si no, pueden leer y pueden pensar un poco sobre esto. Agilidad, cumplir, transparencia, calidad, se ven muchas cosas. Creo que un pequeño resumen, sin entrar en la gran discusión, podría decir, en la mayoría de los países, la administración pública no tiene fama de ser lo más creativo, lo más ágil, 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 lo más ágil que se mueve rápidamente. Entonces, organizaciones que aprenden y aplican administración pública, puede ser algo que, una conexión difícil, ¿no? Porque estamos en un marco legal, tenemos que actuar con ciertos límites que estamos, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos en este marco que estamos actuando legal, económico, realmente cambiando, aprendiendo en esa organización? Creo que hay, hay mucho en organizaciones públicas también de creatividad, bueno, creatividad positiva, negativa, hay la temática, la temática de entrar, de mejorar los funcionamientos en organizaciones públicas en ese sentido. Entonces, yo diría, estos estereotipos se presentan en algunos, pero también vemos en algunas otras, donde realmente vemos que organizaciones han cambiado o están cambiando. Entonces, entramos un poco en la temática, ¿qué es una organización que aprende? Yo voy, hoy, bastante a acercarme a este modelo, el famoso modelo de Peter Sanger, la quinta disciplina, porque a mí me parece un buen marco para discutir esa temática. Peter Sanger dice, o dijo ya hace bastante tiempo, las organizaciones que cobrarán relevancia en el futuro serán las que descubran cómo aprovechar el entusiasmo y la capacidad de aprendizaje de la gente en todos los niveles de la organización. Nuevamente, una organización aprende, si la gente está interesada, tiene el entusiasmo, una motivación de aprender, y eso requiere seguramente sistemas de gestión, sistemas de liderazgo que están incentivando esto. y una organización, una organización, una organización, una organización, una organización, una filosofía regala de anticiparse, reaccionar y responder al cambio, la complejidad y los inciertos. Entonces, yo creo que aprender tiene que ver siempre de moverse a algunos campos nuevos, a algunos campos inciertos. Pero también, administración pública y incertidumbre, son dos cosas que muchas veces no funcionan muy bien. porque yo creo que no, quizás no hay riesgo, yo creo que la meten en mi zona de confort porque eso es lo que quiero, un riesgo y no hay organización. Aprender siempre es un riesgo. Es un riesgo que dice que veo cosas de una manera distinta, que no estoy quizás no más contento con las cosas como las hacemos. Entonces, muchas veces es mejor que cerrar los ojos. Recuerdo, yo he trabajado mucho en Barcelona en los años 80, cuando Volkswagen conglosea, si es tú, porque yo soy ingeniero básico, ingeniero industrial y estuve en muchos procesos, también en la planificación de aeronáutica, en formación. Recuerdo un buen concurso que hicimos aquí en Zulatranca, hacia Zulatranca a comisiones obreras. Volkswagen lo pagó, porque tenemos una gran tradición en Alemania de tener sindicatos, yo diría, que saben, que saben dónde va. Hicimos un curso de cálculo de costos, de ahorrar el tiempo, de métodos a los sindicatos, ¿no? Costó primeramente mucho que los sindicatos aceptasen entrar en esa lógica, porque fue la lógica de argumentos, y esto es la lógica de saber y de aprender, mucho más difícil de negarme, si se calcula la hora, máquina, la hora, o no, negarme en ese sentido. Entonces, se lanzaron, se lanzaron, se aceptaron de aprender, que en tu proceso de largo también contribuyó, que con esa aprendizaje se cambiaron algunos conceptos, también muy peligrosos para un sindicalismo tradicional, porque el tipo de argumento va a cambiar. Entonces, aprender es muy riesgoso. Se arriesgaron, llegaron, mucho más, pero es una tradición, yo creo que con el sindicalismo alemán, donde hemos llegado bastante lejos. Entonces, es un riesgo, hay que arriesgarse para aprender, pero también hay que motivar, a gente con que se haga, porque también había un planteamiento un poco más allá de Volkswagen y en esa época de la civilización. Entonces, una organización que aprende, o en otras palabras, una organización inteligente, que es capaz de solucionar problemas, actuar en contextos nuevos, básicamente tiene seis características. Primeramente, para aprender hay que reconocer o anticipar las evoluciones del lector. Entonces, si me cierro, no voy a aprender. Hay que también tener las antenas adecuadas. Si tengo las antenas de siempre, si voy a comprar en la misma tienda de siempre, como lo siento lo mismo, leo siempre el mismo periódico, veo siempre el mismo canal de televisión, me cierro. Entonces, tengo que abrirme para aprender, para tener antenas donde veo, donde hay que evolucionar el lector. Pero también, no solamente hay que estar de ver las evoluciones del lector, pero también hay que tener una capacidad de accionar o reaccionar ante las mismas, con una eficacia o rapidez, porque sí, aprender significa no solamente acumular conocimiento, pero significa también cambiar el comportamiento, ¿no? Famoso niño que toca el oro caliente y, bueno, aprende, pero no lo va a tocar dos veces, quizás toca dos veces, tres veces más, pero con esto va a cambiar el comportamiento, porque aprender significa cambiar el comportamiento. Si aprendo y lo puedo testar, también la temática, ¿dónde está la evidencia del aprendizaje? Está en el cambio de comportamientos, porque si no, si tengo ninguna evidencia, ¿no? Entonces, está bien claro, aprendizaje tiene que ver bastante con acción. Y si hablo de aprendizaje organizacional, la pregunta es, ¿dónde es la evidencia que la organización aprende? Que hace cosas de manera distinta, que adopta estrategias, nuevas estrategias, entonces, reconocer significa, en el segundo paso, explotar estas nuevas oportunidades. Cuando aprendo, se me habla de un nuevo mundo. Pues, es un mundo muy pequeño. Yo veo que se hace en otra institución, pero si se abre este nuevo mundo, o una entrada, o un nuevo mundo en cambio, eso significa también que tengo que tomar esto. O disetir claramente, esto no es para mí, también es una cosa, pero explotar significa no solamente hacer, pero también quizás disetir claramente, esto no es, no hago, pero también es una posibilidad. En una organización que aprende, tenemos que estar de captar, de actuar a distintos niveles, y esto requiere también una delegación de responsabilidades y desarrollar este espíritu de gestor, de emprender de los colaboradores, porque aprender tiene que ver con que emprender, estar, experimentar, tomar iniciativas en la organización. Si no tomo iniciativas, entonces no aprendo. Entonces, le educas los padres, que educan a los niños, preveniendo que los niños tengan experiencias. Yo veo que siempre un poco, yo tengo una nieta que vive en España, y yo estoy contrastando un poco los sistemas de mis, por supuesto, suegros españoles con nuestros. Nosotros estamos muy, lánzate, ¿no? Yo si no, no, cuidado, no, 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 cuidado, no hagas, yo tengo algo para ti, ¿cómo vas a aprender, no? Tienes que mojar, te tienes con el dedo, te tienes que lesionar, son mis cosas. Entonces, el sistema siempre es como, quedate, quedate, Lánzate. Entonces también la organización, la organización no se aprende, sino se lanza. Y se lanza solamente si creas este espíritu de emprender, de ir lejos, de dejar ir a su gente. Muchas organizaciones, son organizaciones también, proteccionistas, ese es este tipo de educación, ¿no? Entonces el rol de un líder en una organización que aprende para ya lanzarme en positivo es dejar que estas experiencias que se hagan, dejar que errores ocurren, dejar que nos quemamos la mano. Pero esto es una cultura que cuesta, ¿no? Porque dicen, oye, mejor, ¿quién está culpable? No, no lo lanzamos. Entonces ahí, también claro, que una organización que aprende, tiene que transgresar, para donde le dicen, fronteras tradicionales. Entonces hay esa capacidad de aprender solución de problemas, de innovación en ese sentido. Pero para llegar a esto, digamos, retomamos el ejemplo de esa pequeña niña, para aprender para lanzarse, lo importante es tener confianza, confianza en sí mismo y en confianza en los que te dejan hacer las cosas en ese sentido. Entonces una organización que aprende es una confianza que es una organización que crea una confianza entre la gente. Por ejemplo, hablar sobre errores, la confianza de, bueno, te has lanzado, bueno, quizás no hemos hablado muy bien, quizás te has lanzado demasiado, pero yo tomo la responsabilidad para esto. Si te has lanzado, ya va, ¡tom! En ese sentido. Entonces eso es bastante importante, esa inteligencia emocional que tenemos. Pero también, aprender, no significa perder lo que hemos aprendido anteriormente. Una organización aprende y está consciente de lo que sabe, también de sus limitaciones, porque la organización que aprende tiene que saber bien a dónde va mi capacidad de avanzar, dónde estoy. Si estoy en una organización pública muy conservadora, de llegar a una organización ágil, y bueno, muchas veces vemos estas imágenes tan rápidamente, no va a funcionar. Así los pasos que se nos vamos a llegar adelante, pero no vamos a estar frustrados, si planteemos un poco la vista con quién somos en ese sentido, esa capacidad de memoria está bastante muy importante. Bueno, si tenemos una organización que tenga Alzheimer, también está bueno, porque cada día pensamos que tenemos aprendido algo nuevo, entonces ahí puedes saludar a la misma persona, a veces al día le dices, ¡oye, una nueva persona que necesita! También es una cosa que es interesante, bueno, no aprendo nada, pero, para ver en externo, pero yo pienso que he aprendido mucho, ¿no? Quizás conoces estas situaciones también, incluso organizaciones que tienen un poco de Alzheimer, ¿no? En ese sentido. Entonces, el concepto de la organización que aprende, está bastante relacionado con otro concepto que ahora se ha puesto de moda, el tema de las organizaciones ágiles, HR Openization. Pero también, estas organizaciones ágiles y las características, ya nos dan algunos hitos que es importante para una organización que aprende. Entonces, tomamos el famoso HR Analy Fest que viene del Software Development, pero ya está un poco tomando las bases de sistemas ágiles, creo que son temas que son muy importantes. y también están retando sobre todo administraciones públicas, ¿no? Entonces, si ellos dicen, en sistemas ágiles, individuos y interacciones priman sobre procesos y instrumentos, procesos preestablecidos, por ejemplo. Entonces, esto, la interacción de gente, que en su interacción llega a nuevas soluciones y aplica las nuevas soluciones. Si el proceso no está validado, no aprobado, no vamos a hacer nada, esto es la regla y no podemos seguir. Entonces, agilidad y reglas, cómo interpretamos las reglas, cómo estamos evolucionando con las reglas, es una temática bastante importante. Entonces, organizaciones que aprenden, organizaciones ágiles, tienen que estar capaces de tener una cierta flexibilidad, de la tercera. Working solutions over comprehensive documentation. Entonces, soluciones en, fútbol esas en soluciones, en vez de solamente una documentación, descripción exhaustiva, la regla, los procedimientos, todo lo que tenemos en ese sentido. Oye, ¿con qué funciona? Y tenemos conocimiento implícito, esto funciona, y lo hacemos así. En esa temática, eso es bastante importante. Colaboración con el cliente, por ejemplo, over contract negotiation. La temática dice, el contrato dice eso. Estamos aquí, eso dice el contrato. Sabemos que no funciona, pero es el contrato. Y vamos a ejecutar el contrato hacia el último, ¿no? Bueno, cerramos, tenemos dos clientes esperando, cerramos la oficina, ahora sabiendo que nosotros podemos atender todavía, haciendo 15 minutos, trabajando 15 minutos más, ¿no? Pero la regla es, ahora se es que no se sabe, pero estamos, usted tiene que esperar hasta que llegamos. Bueno, también muchas cosas, o entre médicos, yo he trabajado mucho en hospitales, es tarea de enfermera, eso es tarea de médico. Muchos dicen, bueno, esto yo no lo hago, aunque yo como enfermera podría hacerlo mejor, o el médico me lo también, es el patente de la temática, entonces agilidad significa otra cosa, entonces es negociar esta interacción. Y responding to change or following a plan, lo mismo, eso es el plan. Bueno, ahora sentimos el plan. Nosotros tenemos un plan que podemos adaptar flexiblemente necesariamente. Tenemos, por ejemplo, pedologías, por ejemplo, las pedologías del agilidad, del project management, quizás ustedes han escuchado de la metodología Scrum, ¿han conocido eso? Sí. S-C-R-U-M, que es un poco la metodología ágil del desarrollo de software, entonces ahí se dice, en vez de tener un plan, tenemos un plan, tenemos una planificación de una semana, tenemos un daily, cada día, vemos qué ha pasado el día, ¿cómo tenemos que adaptar nuestras acciones para seguir adelante? En ese sentido, una vez a la semana, por ejemplo, decidimos qué vamos a hacer, cómo vamos a modificar. Entonces, con el aprendizaje que tenemos, vamos a modificar nuestros planos, cómo actuar. donde ya también hay sistemas de gestión de la metodología, hay otros, otra gente que dice más o menos lo mismo, pero yo creo que los sistemas ágiles, tienen mucho que ver también con las organizaciones que aprenden, por lo cual, para estar ágil, hay que aprender y ponerlo en nuestros sistemas de gestión para esta capacidad actual. Otro, si hablamos de aprendizaje, hablamos también de distintas banderas o distintos niveles de aprender. Es otra temática que hay que conocer bastante. Básicamente, hablamos de tres niveles de aprendizaje. Primeramente, Single Loop Learning, que es aprendizaje de un único bucle, es básicamente adaptarse a un cambio del ambiente. Por ejemplo, si hace frío, lo cambio, lo que voy a hacer, es que me pongo un poco más de ropa, de lo máximo igual. Eso es, la adaptación es más fácil, ahora hace frío, ahora me pongo el abrigo, ya estoy, voy. Single Loop Learning. Double Loop Learning dice, bueno, vamos a tener bastante frío, entonces el plan que hemos tenido de hacer el picnic ayer, hoy no vamos a poner todo un abrigo y tener frío, toda energía para seguir con el plan que tenemos, vamos a hacerlo mañana y hoy vamos a quedar en casa y vamos a hacer otra cosa. Entonces, adaptamos nuestras estrategias y las estrategias son más adaptadas a la situación que estamos viendo. Entonces, ahí viene organizaciones del simple bucle bastante fácil, eso se hace. El doble bucle ya es complicado porque si dicen, oye, no vamos, hoy día no vamos ahí al parque y a los niños dicen que no y después van a quedar en casa y no, pero no es más complicado, pero es, quizás más eficiente porque vamos a tener toda la familia es decir, vamos al parque y lo mismo es si lo hagan los que ellos transfieren a situaciones que es un organización. Entonces, ahí cambiamos valores, estrategias en respuesta o en anticipación porque aprender no significa solamente que estoy aprendiendo en respuesta a un cambio, pero voy a aprender para prepararme para un futuro, es mucho más eficiente en muchos casos. en la hipótesis que va a pasar. Y el general loop learning, el aprendizaje de triple bucle es reflexionar sobre la temática, cómo aprendemos aprendido. Entonces, la pregunta, así que leamos por ejemplo con el parque, discutir con la familia, dicen, oye, en esta situación hace tres semanas, hemos tomado una buena decisión conjuntamente, entonces, cómo hemos decidido tomar la decisión, cómo hemos aprendido que con este tema no vamos al parque. Entonces, esto es lo que hemos aprendido, la forma de tomar la decisión, ahora es una forma de tomar la decisión que vamos a utilizar ahora en los próximos pasos para tomar decisiones en ese sentido. Entonces, no es la estrategia en sí, pero es la forma como hemos aprendido de actuar en esta temática. Single loop learning es que la mayoría de la gente en las organizaciones hacen bien. Double y double loop learning son cosas que en la mayoría de las organizaciones no funcionan sistemáticamente. El double loop learning puede ser, por ejemplo, la temática de un after action review, una revisión, un proceso de lecciones aprendidas que tenemos en organizaciones, ahí puede funcionar en esa temática bastante bien, pero muchas veces no funcionan. tendríamos que tener, si realmente somos una organización que aprende, tenemos que institucionalizar estos tres niveles de aprendizaje. Y los superiores son los que nos iban más lejos que los primeros, porque los primeros es básicamente dar lo mismo con el repertorio de acción limitado, ¿no? Lo otro es adaptar estrategias, maneras de actuar en esta temática. Eso lo voy a dejar un poco porque hay que jugar más rápido que el examen. Entonces, yo ahora voy a entrar un poco en la temática cuáles serían elementos comunizados que hacen que una organización realmente se desarrolle hacia una organización que aprende. Y me voy a fijar en este famoso libro de la quinta disciplina y he tomado aquí la versión de inglesa que no existe ya desde hace tiempo la versión en español de la quinta disciplina de Peter Sanger y él habla de cinco disciplinas de la organización inteligente, de la organización que está aprendiendo y ahora voy a hablar de estas cinco disciplinas de pensamiento sistémica del dominio personal de modelos mentales de la visión compartida y el aprendizaje en equipo. Y voy a dar algunos elementos para explicar un poco lo que significa cada disciplina. Bien, empiezo con la quinta disciplina con el pensamiento sistémico que es la quinta disciplina que muchas de las organizaciones no están dominando. ¿Qué significa esa quinta transdisciplina? Básicamente tener un enfoque amplio de todo el sistema, de toda la clínica, de toda mi administración o mi sistema de administración pública en ese sentido. Ver las interrelaciones entre las partes más, las cadenas, las causas y efectos y ver a ver los procesos de cambio más que esa fotografía estática en la organización. Entonces, entrando un poco más en detalle, ¿cuáles son los típicos obstáculos de un pensamiento sistémico? Algunos aquí. Yo soy mi puesto de trabajo. Yo, mi puesto de trabajo, yo pienso en mi puesto de trabajo pero no pienso en la relación de mi puesto de trabajo en la empresa. No contribuyo a un un valor general. Expertos, muchos, muchos expertos que tienen su territorio y complican contra la organización. El médico o algunos que dicen yo sé mucho mejor. Entonces, yo básicamente soy el luchador, el único valiente en la organización que lucha contra la organización porque yo conozco cómo deben hacer las cosas. Pero no es muy sistémico. El sistema es mi sistema. Se ha ganado y entonces no he entendido la lógica de la organización. Y entonces ahí para aprender y aquí obviamente el enemigo es externo. Es buena cosa también, ¿no? Sistémico nuestro sistema estamos bien. El enemigo es que hace que no se pueda hacer. Pensamiento sistémico dice, bueno, fijamos los efectos la interrelaciones no es con el enemigo o no enemigo que estamos pensando cómo vamos a ver decían acá, si, lo que viene que nos fastidia y todo eso, ¿no? Y también la ilusión de que se aprende la experiencia. Yo tengo, porque tampoco no es sistémico, porque no, porque yo tengo una experiencia muy específica y la gente dice, ya, es mi experiencia y esto justifica que hace que es mi experiencia, pero yo tengo una experiencia quizás muy limitada en un cierto campo. Qué valiente es esta experiencia, es valiente para mí y para otros. Y entonces, si una organización quiere aprender, tengo que salirme de esta visión aislada y tratar de entender un poco las mismas relaciones que tengo. Entonces, ¿cómo va a funcionar en ese sentido? Entonces, hay algunas leyes que está citando Peter Sanger y le dejo ahora leer estas leyes, porque ustedes están leyendo más rápidamente. Primero es, falta por ahí, es el campo, los problemas que hoy derivan de las soluciones del ayer. Estas son las leyes que son falsos y los mandamientos derivan como base de una solución. Él le piensa, los problemas que hoy derivan de las soluciones de ayer. Entonces, una solución de ayer está creando problemas. Entonces, si vamos ahora a cambiar esto, hay que regresar diciendo, ¿qué hicimos ayer? Cuando más se presiona, el sistema presiona también. La estructura, más presión, 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 pero el sistema va a presionar normalmente, entonces no va a llegar a la solución. La conducta mejora antes de empeorar. Ah, tenemos los quick wins, ¿no? Hemos aprendido, hemos aprendido, hemos aprendido, Tengo mejorado antes de discutirlos. Entonces, ahí, no creen mucho en esos quick wins que dicen, rápidamente hemos llegado a la solución. La gente me pregunta muchas veces, oye, llegamos en dos años, ¿no? Y no, ahora, medio, ya estamos trabajando. El camino fácil lleva al mismo lugar. La cura puede ser peor que la nuestra. Ah, sí, voy a seguir leyendo. Eso no, elementos que hay que considerar si vemos procesos de cambio, entonces, lees la quinta disciplina que nosotros tenemos que aprender antes de organizar cambios en la organización. Y creo que lo que me gusta mucho es dividir un elefante con la mitad no genera dos elefantes pectónicos. Es, muchas veces, es la que la temática que les ha mostrado. Es tan fácil, ¿sabes? Y dividimos ahora en esta. No hay, no hay, no hay culpa. Y también, no hay culpa. Entonces, son cosas que vemos aquí mucho, sí, y eso veo también, quizás es cultural. Trabajando en España o también en los países del sur, a la América Latina, se habla mucho de culpa. Bueno, es católico, ¿no? Somos por instantes, si no quiero tanto, tanto, aunque luteos tampoco nos han reparado de la culpa, la heredad, ese sentido. Pero bueno, pero culpa es algo, ¿no? Somos culpados, somos culpados de cara. Hemos hecho cosas que representaban un estado de conocimiento, hemos aprendido, somos culpables si no nos adaptamos, si no cambiamos, ese sentido, ¿no? Entonces, no somos culpables de que hemos hecho la cosa así o no. Entonces, esa culpabilización es una cosa muy, muy en contra de la organización o la organización. Ok. Siempre antes de hacer pensamos quién tiene la culpa o quién tiene la culpa, así que pasa. ¿Qué significa esto en cuanto a liderazgo? Esto significa también cambiar la forma en la cual lideramos organizaciones. Entonces, quizás, un poco blanco o negro diciendo, bueno, primeramente, el enfoque en ambientes estables o organizaciones que no cambian rápidamente, líderes son los capitales. el capitalizado que tiene el capital que funciona que sigue directo por mucho tiempo, ¿no? Dominante en gestiones estratégicas, operacionales, ligación limitada, comunicación interna reducida, esas son cosas que nos llevan a un orden bastante estable. Si quiero actuar en todos los turbulentos quiero tener una organización que aprende rápidamente, necesito líderes como más de tipo entrenadores que realmente facilitadores en el equipo, que desarrollan la estrategia de manera participativa, que están delegando responsabilidades operacionales y que tienen una comunicación intensiva porque aprendizaje significa comunicar, contrastar visiones, llegar a las soluciones, aprender significa hablar mucho, pero hablar mucho también con una cierta finalidad. eso significa para los empleados, los colaboradores que pasan de empleados como subordinados hacia empleadores como, yo diría, jugadores activos con una comprensión limitada de la organización de la disciplina que ejecutan tareas predefinidas u otros que tienen un comportamiento reactivo hacia una visión de comprender las necesidades del negocio del cliente del ciudadano que trabajan para cumplir objetivos y no ejecutan tareas predefinidas y toman iniciativa que tienen un comportamiento coactivo para que este funcione necesitamos hacer seguramente algunas tres condiciones que me dan en relación a mi contribución a la empresa cómo la organización va contribuir a mi desarrollo profesional por ejemplo cómo la organización me va dar seguridad en un ambiente que está cambiando en ese sindicato muchas preguntas que también están relacionándose a este ambiente esto requiere también prácticas de liderazgo para esta organización inteligente yo quiero leer esto también rápidamente lo que significa liderazgo para una organización que aprende que es un problema que usted va a poner eso a disposición de los participantes porque si hablamos de esto de conocimiento para que distribuyan libremente en la página también no es cuidarse también puede hacer fotos también no problemas yo creo que sepan que lo tengan disponible compartir conocimiento también es la temática cómo vamos a ver la temática del poder en la organización vamos a pasear un problema conocimiento es poder a un lema compartir conocimiento es poder en la organización esto es participativa comunicación abierta transferencia de conocimiento a través de hierarquías con veras unidades eso es una parte también de una organización que aprende hay muchas técnicas para hacer esto lo vamos a entrar mucho en detalle esto es la quinta parte de la disciplina la parte de la la visión sistémica los otros están un poco más cortos ahí voy a entrar personalmente en los puntos pero si quiero aprender necesito un dominio personal yo dije esa la confianza que tiene el niño para lanzarse la confianza que yo tengo para ejecutar nuevas tareas la confianza que tengo para tomar lanzarme algunos nuevos temas en ese sentido entonces eso requiere un cierto dominio personal entonces tener un alto dominio de cada persona que son conscientes de sus propias capacidades y limitaciones esto es importante para realmente para crecer y para aprender en estos temas entonces una buena cultura de feedback en la organización es una cosa bastante importante para saber dónde están discapacidades y limitaciones sistemas de evaluación de discapacidades contrastar mis discapacidades con otros profesionales trabajo en comunidades de práctica por ejemplo no es tan importante porque ahí puede contrastar lo que estoy sabiendo haciendo con otros es bastante importante valorar hacer transparente descartar destacar en cuenta las competencias es una cosa muy importante entonces una organización que aprende que tendría que ser una meritocracia meritocracia y no solamente una organización basada en la señoría en muchos servicios públicos de señoría no andos no muchos danos de culo ahí puesto en la temática de 50 entonces ahí no es que se paga competencias que se paga la competencia o hay tiempo muy cuesta entonces esto es una parte muy importante de la del mundo nacional fácil un un más fácil batiste competencia quien sabe de qué tema que está responsable para qué tema que nuevos temas quizás tenemos ahí tenemos temas futuros y vean un poco quién va a atacar qué tema futuro en ese sentido hay otras cosas muy prácticas cuáles son los temas que nos ocupan o reocupan en los dos tres años que ven quién se ocupa con ese tema entonces ahí vamos a hacer todo que tú tengas la capacidad de ocuparte de ese nuevo tema pequeñas cosas criterios en la gestión del conocimiento en la evaluación del rendimiento en algunas empresas hacemos estas preguntas una vez hablamos cuando le hace el rendimiento la evaluación del rendimiento ¿no? ¿qué hizo usted para aumentar sus competencias? ¿qué hizo para compartir sus convenimientos con sus colegas? ¿cómo ha contribuido a la mejora de procesos o de servicios? son cosas que también son criterios de una organización que se mueva ¿no? en ese sentido no como ha alcanzado los objetivos de negocio también está más importante pero ¿cómo ha contribuido al desarrollo suyo y al desarrollo de la organización? hay varias organizaciones ya que ponen estas preguntas o preguntas semejantes las disciplinas siguientes son las disciplinas de los modelos metales o en la construcción de una visión o práctica yo veo los dos bastante relacionados ¿no? entonces la temática tenemos una un modelo mental de nuestro trabajo de nuestra organización que está más o menos homologado compartido tenemos una visión a donde queremos llegar conjuntamente porque si aprendo aprendo si quiero entrar en algunos temas nuevos ¿no? la curiosidad ¿esta es la organización capaz de sembrar curiosidad? ¿es la gente contenta de lo que sabe? ¿o cada cada uno estoy sembrando cada día nuevas inquietudes? no demasiado porque los políticos que cada día hacen nuevas inquietudes disimuladas y participan en la situación pública tienen que cumplir es otra cosa ¿no? pero con una cierta coherencia centrar la curiosidad construyen esa visión compartida talleres estratégicos trabajo conjunto en ese centro ¿no? y entonces la construcción de una visión y una acción compartida por ejemplo muy fácil porque en una empresa se definió un tema anual de aprendizaje ahora y varias empresas en los lugares de trabajo se han puesto como el tema nuevos servicios digitales es el tema un tema para todo el año cada unidad tiene su tarea con ese nuevo tema algunos preparan contenidos básicos algunos ya están pensando estrategia de negocio entonces se puede tomar temas anuales para decir esto es un tema que toda la organización quiere ver o tiene que ocuparse en ese sentido una cosa aparte en Alemania en Frankfurt quizás exista aquí también estas semanas hay una acción cada año que dice Frankfurt está leyendo un libro entonces hay un libro que se escoja y que toda la ciudad está leyendo el libro entonces este libro es un libro o lo que tiene en las escuelas en las discusiones en ese sentido entonces hay aprender que se enfoca en un libro toda la ciudad después hay lecturas públicas del libro hay discusiones hay simula mucho construir alrededor de eso pero su tema conmigo y aprendemos en ese libro el contexto hay lluvios guiados por el barrio donde el libro juega entonces bueno siempre llegué de ahí hacer quizás sombra de viento o algo así entonces ahí combatiendo algo y aprendiendo computando desarrollo de modelos mentales combatidos ¿qué pasa ahí? no es el paciente que ha muerto puede ser no pero que no son los médicos que antes de la operación hacen hay distintas formas de hacerlo ellos hacen un mental walkthrough ellos se sientan ahí concentrándose y hacen un básicamente una visión mental de la operación de su rol de cada uno hay otros hay hospitales que lo llaman el work out como con los aviones como hay el tipo de checklist uno está hablando los otros están concentrando pero están criando un modelo mental común para hacer esa operación después de la operación hacen nuevamente un no solamente un mental work through pero también una discusión cómo salió cómo funcionó qué tenemos que ajustar y esto es un proceso compartido que básicamente estos tres con los aviones se entienden ciegamente y aprenden también conjuntamente cómo hacer cómo mejorar su actuación y eso es una temática de un ejemplo por ejemplo de un modelo compartido desayuno colectivo de trabajo reuniones colegas aprenden colegas hay muchas posibilidades de seguir análisis estratégico participativo pensando a dónde vamos a ir dónde estamos dónde podemos hacer mejor todo eso son tipos de talleres talleres de innovación muchos conceptos existen que son también muy prácticos y no solamente en los grupos para realmente iniciar procesos de aprendizaje en la organización y transformarlo en concretos proyectos también que mejoran y esto requiere casi ya he dicho un aprendizaje en equipo porque si aprendemos individualmente desde aprendizaje en individuo muchas veces si puede solamente poner en la práctica sí que el equipo está participando el equipo está compartiendo lo que estoy viendo está viendo la misma forma entonces al final el núcleo no es solamente una persona pero es el equipo que está trabajando en el conjunto pensar juntos para obtener las mejores ideas en ese sentido un proceso de mejora continua todas esas cosas son aquí y para mí el núcleo para la integridad generación de valor es menos la persona individual en el equipo el funcionamiento del equipo y la votación de tareas en el equipo el peer review de la revisión de padres en el equipo hay muchas posibilidades de que haga una revisión en ese sentido y esto requiere también espacios para experimentar es otro tema si quiero aprender necesito espacios para experimentar no esto como Google desde la oficina de Google en Zurich pero también necesito espacios algún tiempo de libro para reflexionar un proyecto para experimentar con una nueva tecnología o algún tiempo el espacio solamente de reflexionar y no tener un tiempo libre cada semana hay varias posibilidades entonces si ustedes en sus organizaciones quieren realmente crear una organización que aprenda tienen que pensar donde están nuestros espacios para experimentar si no tienen ningún espacio que se ha creado para experimentar por lo cual no es muy difícil aprender bueno aprender pequeños pasos pero no aprender más allá de lo que estamos haciendo actualmente bueno hay una metodología aquí por ejemplo una metodología que está bastante bien conocida es el Workout General Electric donde ellos están reuniendo la gente para solucionar problemas y entrar en nuevos temas y de una manera bastante eficiente en esa temática y respuesta por ejemplo a veces hay un Workout con mil personas esos son los tipos de personas que pueden solucionar problemas nos reunimos mil personas una semana pero después una semana con mil personas y nos solucionan el problema no creamos un comité que va a trabajar más de dos años para reducir un informe que al final se va a quedar abajo y no va a implementarlo y después y después es una semana un sponsor de este Workout y ese sponsor que es una de gente que toma decisión como vamos a poste en los resultados entonces solución rápida de problemas con mil personas bueno los temas que necesitan bueno entonces quiero un poco terminar la pregunta ¿cómo están desarrolladas esas 5 disciplinas en su organización? ¿Dominio personal? ¿Desarrollan los modelos mentales de la construcción de la visión compartida? ¿Cómo funciona el aprendizaje de equipo? ¿Y cómo están desarrollando esta visión sistémica en sus organizaciones? Para terminar porque al principio hemos hablado un poco de knowledge management ¿Qué significa esta visión de una organización que aprende para la gestión del conocimiento? Y entonces yo creo que hay dos componentes o dos maneras de hacer la gestión del conocimiento Una es de estabilizar la organización es más o menos el conocimiento yo diría estático Hacer las cosas que hago hoy bien Eso significa explicitar el conocimiento documentar los procesos reaccionar las experiencias que tengo intercambiar las mejores prácticas y organizar la transferencia del conocimiento a través de las generaciones Eso está esta noticia de organización pero a la vez también lo inmovilizar con eso significa esto hago bien hoy y eso lo voy a ver de esa manera pero también si quiero moverme entrar en nuevos temas ahí esta temática está más rápido para cambiar en vez de tomar mucho tiempo para documentar como hemos visto en organizaciones ágiles es obligar un conocimiento táxico conjunto los futbolistas no pueden leer un manual antes de golear imagínense los puntos de personas tres personas con un manual jugando con esta descripción de carreras yo no lo tengo estoy aquí él está aquí él no está aquí no voy a actuar no ellos tienen el entendimiento táxico que hay que hacer y las reglas aunque tendría que estar aquí en principio estar ahí la sesión está mejor ahí me voy a poner ahí entonces eso significa aprendizaje rápido y experiencias del pasado quizás son menos relevantes quizás experiencias del pasado de solucionar problemas son relevantes quizás cómo he solucionado y mejor la idea eso voy a las prácticas las nuevas prácticas muchas empresas dicen tenemos un proceso de mejores prácticas pero hasta ahora no hay ninguna empresa que dice que tengo un proceso de las próximas prácticas y tú lo más es relevante porque las próximas son prácticas y eso requiere pensar un poco y transferencia a través de generaciones o también dicen bueno tenemos conocimiento necesitamos competencias para solucionar problemas rápidos con los recursos que tenemos y no solamente a base de lo que tenemos del pasado entonces ahí también es un enfoque distinto como gestionamos y cuando trabajo con empresas yo hace algunas veces tenía un workshop con una empresa grande en Alemania y conocimos esto gestos de conocimiento para estabilizar y gestos de conocimiento para agilizar y dinamizar la organización en la pared y dijimos oye si el enfoque sea gestos de conocimientos pónganlo en las dos partes y la empresa estaba bastante sorprendida que casi todo lo que hicieron fue para estabilizar y organizar oye estamos pensamos que el conocimiento es mucho más dinámico lo que estamos viendo ahora que estamos haciendo es básicamente estabilizar la organización como está actualmente nosotros tendríamos que cambiar en este contexto para crear también los instrumentos en la misma de la institución pero con esto quiero terminar quizás voy a regresar un poco a esas cinco disciplinas espero que les haya dado algunos puntos que requiere una organización que aprende hay mucho más de esto y quería también pocas teorías pero también con algunos de estos ejemplos prácticos diciendo eso es posible por muchas veces se puede hacer se puede crear muchas pequeñas prácticas a nivel de equipo a nivel de unidades y entonces así puede crecer entonces la empresa que aprende o la organización que aprende quizás no aprenda al principio desde arriba hacia abajo puede aprender desde abajo hacia arriba los dos pueden funcionar bastante bien en este sentido con esto para esto me deciden mucho principio muchas gracias gracias